¡Vale! ¡Eso! ¡Vale, Gonza! ¡Vale, Gonza! Gonza, arrancá la pierna de adelante. Dejad que lo cruce con low. Gonza, usa tu croc de adelante. Dale. No cae el cuento. Solo el low. Croc de adelante. Croc de adelante. Entrá, entra, entra. ¡Ahí! ¡Ven! ¡Vale, Gonza! ¡Va! Low, corta ahí. Low, low. ¡Aper, Aper! ¡Ahí, Aper! ¡Vale, Gonza! ¡Vale! ¡Sacá la pierna! ¡Arrancá la pierna! ¡Vale, Gonza! Low. ¡Está con la pierna muy abierta, Gonza! ¡Sacá la pierna! ¡Lo! ¡Lo! ¡El interno! ¡Uno más! ¡Lo interno! ¡Sacá los de centro! ¡Sacá los de centro! ¡Vale, Gonza! ¡Eso! ¡El interno, Gon! ¡Así! ¡Eso! ¡El groc de atrás! ¡Usá tu groc de atrás, Gonza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Luego! ¡Eso! ¡Usá tu groc de atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muja! ¡No te quedes para! ¡Cross! ¡Cross! ¡Agregar el de atrás! ¡Otra vez! ¡No, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Haceme caso Recto, recto Perna adelante, dale ¡Eso! Usá tu crudo atrás ¡Eso! ¡Ahora! ¡Low! 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 Mirá la guardián que la tiene, usá tus crudos, los dos crudos ¡Eso! ¡Low! 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 Ahí ¡Low! Pateale, ven que quedo a ver para vos ¡Pateale! Está regalado ¡Low! 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 Rosa, ya lo viste, ya lo viste Tu crudo de atrás Con potencia, con potencia ¡Contéale! Acá, por el recto, pateale ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Tucros, tucros! ¡Ahora! ¡Ahí, bájala a pie y probala! ¡Estás de vos, dale! ¡Ahí, probala! ¡Sí, probala! ¡Dale, Alain! ¡Dale! ¡Dale! ¡Reventale la pierna, Gonzalo! ¡Reventale la pierna! ¡Esto! ¡Tres! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Cuente, cuente! ¡Vamos! ¡Cuente, cuente! ¡Cuente, cuente! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede más! ¡Golza! ¡Tucros derecho! ¡Seguís lo usando! ¡En potencia! ¡Dale! ¡Dale! ¡De abajo, Golza! ¡Dale! ¡Qué nota! ¡Eso! ¡Cerra con el bra... Cerra con las manos! ¡Eso! ¡En lo! ¡Eso! ¡En lo! ¡Eso! ¡Eso! ¡El recto! ¡Solo el recto! ¡Arriba ese crón! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! ¡Eso! ¡Al cuerpo! ¡Arriba! ¡Venga el chopper! ¡No lo ve! ¡Vale, apretá! ¡Eso! ¡Vale, apretá! ¡Aprende, apretá! ¡Aprende, apretá! ¡Va! ¡Eso! ¡Interno y recto! ¡Interno y recto! ¡Al cuerpo, bolsa! ¡No se desprende! ¡Interno y recto! ¡Al cuerpo! ¡Metete y trabaja al cuerpo! ¡Dale! ¡Vos primero! ¡Dale, dale! ¡Que no queda nada! ¡Tú crón! ¡Adelante! ¡Mirá cómo entra! ¡Dale! ¡Que no queda nada! ¡Eso! ¡Interno y recto! ¡Eso! ¡Último 10! ¡Último 10! ¡Último 10! ¡Aprende con todo! ¡Dale! ¡Dale, apretá! ¡Dale, apretá! ¡Dale! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chacros! ¡Vamos! ¡Vale, Gonza! ¡Ponete para el resultado! ¡Vamos! 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 Gracias.